Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Marta, ¿cómo estás? Te saluda tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 28 de Diciembre, tu esposo quiere regalarte esta hermosa serenata Esperamos que la disfrutes al lado de tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Suscríbete! 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 Si señorita, fuerte el aplauso para todos ustedes Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches Me parece que hay sido presión o no? O están aburridos Si, están un poquito aburridos Si, pero que no motive Ay Ahí tiene una de bucanas Vamos, que se motive Martica ¿Cómo estás? Te saluda este Tomariachi Bonil, primera clase Esperando que esta serenata sea totalmente de tu agrado y de todos ustedes Vamos a iniciar esta hermosa serenata, mejor estilo de este Tomariachi Bonil, primera clase Con las padrinas, a ver Que nos cumpla feliz, que les vuelva a cumplir, que los siga cubriendo, es el año 10 Que Dios te ha bendido, que cumplas muchos años, hoy te estás cubriendo años, que Dios te regalará de vida Si les permite hacer que los siga cubriendo, que los siga cubriendo, que los siga cubriendo, que los siga cubriendo, que Dios te regalará de vida Si les permite hacer que los siga cubriendo, que recursos Se te va a cumplir, se le va a cumplir, que los sigas cubriendo, que los siga cubriendo, que los siga cubriendo, que ruler yAnth. ¡Gracias! Que te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré, mis felicitaciones, que te mando tu alma, si la planto le puede. ¡Gracias a Martica, sí señor! En ese sitio. Bueno Martica, ¿qué tal te pareció? Era una sorpresa. ¿Sí le gustó? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con buenas canciones. Entonces, eso de parte de tu señor esposo, es lo que dice. ¡Gracias! Te amaré toda la vida, todos los años, los meses, los días, todas las horas y todos los instantes. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¿Tenemos acciones como... ¡Gracias! O me gustas mucho... els hemals o els pares... en tu pelo. En tu pelo. Sabes. Dove. ¿Cuál? Si, bueno, vamos con este homenaje... Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Mientras tanto, vas pensando en una canción y esto dice. Con mucho cariño para ti, esto dice así. 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 Se aprende el zapateo de María Chiburri en primera clase. Con mucho cariño para ti, esto dice así. Con mucho cariño para ti, esto dice así. Con mucho cariño para ti, esto dice así. Con mucho cariño. Amrado que ti, esto dice así. Con mucho cariño para ti. Un bailecito para la compañera Un bailecito para la compañera El baile se lo da al Mario más tarde Vamos con una Entonces de ñapita ¿Cuál quieren escuchar? Tenemos algo como Matas Me gustas mucho El camino de la vida Me sacaron del té en Ampa El camino de la vida El camino de la vida También la tenemos Entonces por eso se decide su manera de seguir En primera clase agradeciéndoles la invitación Esperando volver a hablar un momento pronto Y eso, felicitas Música 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 caigan las distancias desde los sueños juveniles y luego los amigos en el colegio el alma de alfiler sus perfiles y pisa el corazón y por que van un sueño que brota como una de las rieles el alma de alfiler y puede trazar y puede trazar y empezar a nosotros en la pared y camino un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza los hijos de la unión los hijos de un niño adelgaban el hogar con su presencia de la piel de la piel de la piel y cinco años hijos son una emoción de la excepción con sus esfuerzos y desvelos para que no nos falten nunca nada lleguen lejos y pueden alcanzar su felicidad en la ganada con sus esfuerzos y desvelos y desvelos y desvelos el frío de la soledad golpeando sobre las calles por eso con un niño y temido como le pido a dios si yo vuelvo a la casa estés conmigo el aplauso el aplauso bien bonito que es el esfuerzo para la pobreza compañera un fuerte aplauso un placer haber estado con un mil años espero hayan disfrutado muchísimo de esta serenata junto a la memoria del mundo feliz año para todos y hasta una próxima ocasión chao 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 te sentirás como en México también serenata tradicional 6 músicos 10 canciones incluyendo shows de coreografías o nuestro nuevo show fiesta mexicana donde vivirás un espectáculo de baile fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo primera clase y recuerda todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato fulache